Nuestro programa comienza, bueno, comienza aquí, a la sombra de esta sobreira centenaria, pero va a comenzar, en cuanto a la programación, en las cocinas de la Dega de las Caldas. Allí nos espera Gersón Iglesias con una de sus recetas magistrales. Después nos vamos a ir de compras, pero bueno, no vamos a hacer una compra en el sentido estricto, vamos a ir al supermercado aquí, y nos van a enseñar cómo funciona la aplicación para móvil que tienen para poder gestionar las compras en su cadena de supermercados. Hablaremos de vinos, y hablaremos de vinos gallegos, y lo haremos con Pablo Estevez, enólogo, que nos va a explicar cómo han quedado los vinos gallegos en el primer gran concurso del año, Vini España. Bueno, ya les adelanto que ha sido un triunfo. Y cerraremos el programa con una previa a lo que ya ha comenzado en Exposende, que es el marzo con sabores de amar. Bienvenidos a Causas de Comer.